La directiva de Chapulineros de Oaxaca MRCI, encabezada por el maestro José Antonio Pérez Ramos, ratificó a Carlos el Capi Ayala como su director técnico para el próximo torneo. El equipo hizo un buen papel en el torneo pasado, y para el próximo reforzaremos al plantel, por lo que el Capi y su cuerpo técnico cuentan con todo nuestro apoyo, manifestó el director general del corporativo MRCI. Chapulineros tuvo un buen papel en el torneo anterior, a pesar de ser una nueva franquicia, y estuvo a punto de clasificar a la liguilla. El equipo oaxaqueño en el torneo anterior obtuvo una cosecha de 28 puntos, producto de 6 victorias, 6 empates, a cambio de tan solo 3 derrotas. En el estadio Benito Juárez, Casa de los Chapus, obtuvieron 2 victorias, 4 empates y tan solo 1 derrota, mientras que de visita cosecharon 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas, para ser uno de los mejores visitantes del torneo. Con estos números, Chapulineros terminó en el lugar 11 de la tabla, y solo por 3 goles de diferencia, no se coló a la liguilla de la lucha por el título. Por el desempeño del torneo anterior, la directiva del cuadro saltarín ratificó a Carlos Capi Ayala, para seguir al frente del equipo en espera de lograr la calificación a la liguilla de la segunda división premier. Informo para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.